¿Por qué a mí? Ahora, decí Dios las permite ¿Dónde está Dios? Permitiendo esta situación Pero si me dejo tratar Él formará mi carácter Al de Cristo Eso es lo que yo pienso Cada vez que paso una situación Que no quiero pasar Todo me ayuda a bien Todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!